¡Suscríbete al canal! Y para hacerme el pelucazo, pues me voy a hacer un mapa Y para hacer el mapa hace falta una brújula y 8 de papel Y para hacerme la brújula de 8 de papel que me va a hacer falta, pues me va a hacer falta, evidentemente, plantar cañica de azúcar A ver, que no quiero morir demasiado pronto Voy a dejar aquí tontunismos Tontunismos varios No, la flecha no es un tontunismo, la flecha es útil A ver, aquí voy a dejar esto y esto Aquí tengo para hacer unas sopicas de setas Va perfecto Vale, dejo aquí esto, esto La bola del limeo no la quiero para nada La reston, esto, ¿para qué quiero yo reston? Mento del demonio Bueno, pues cierra la puerta de casa, bajete A ver, cierra Tierra a la vista, por allí Llevo mi palica, sí Pues... A ver, señor slime Venga hasta aquí, venga hasta aquí, venga hasta aquí, venga hasta aquí Tengo este miedo Tengo este miedo, no tengo este miedo, señor slime Dame experiencia que me va a hacer falta Para encantar mis cosicas Más, más, más ¿Dónde vas tú, Bray? Que te he visto ¡Uy! ¡Arcilla! ¡Qué bien! ¡Ve a hacer unas maceticas! Sí Aquí, viviendo al límite Venga para arriba, chincheto ¿Qué te ahogas? Vamos, chinchetín Bien Perfecto Bien Me parece escuchar más slimes Sí, hay más slime, sí Están todos locos Bueno, me quiero llevar un montón de... De tierra O sea, de tierra, de arenilla de esta Para plantar... Para plantar en... Cañita de azúcar, allí cerca de casa Hora de hacer algunos cultivillos Claro Claro que sí ¿Por qué? Pues porque sí, joder Porque hace falta Porque hace falta Me sigue dando lag No me preguntéis por qué Me laguea el... Me laguea Minecraft Solamente esto Este En mi propio ordenador Es que es súper curioso Vamos A ver que no más por aquí Ya tengo bastantes Llevo cubete de agua Llevo cubete de agua Pues a ver Pues a ver ¿Dónde voy a hacer yo Mi plantación? Silla de... ¿Dónde lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer aquí Por aquí Sí A ver 59 Ni más ni menos Pues... 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 A ver... A ver... Agua 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 Así Uy, que bien semillas A ver... Agua Agua Coño Me he equivocado Eh... Aquí Esto Es que en tan poco tiempo Pues no da mucho tiempo Hacer bastantes... No da tiempo Hacer cosas Hemos alargado los capítulos A 20 minutillos Aprox Y... Tengo yo mucha esperanza En encontrar O sea En cultivar demasiada Caña de azúcar Me parece a mí Pero bueno A ver Aquí No Muy bien Chicheto Eres el puto amo Aquí Aquí Y aquí Y... Y ya está Perfecto Pues ahora Agua y acá A la corretea para allá Vamos a coger más agua de aquí A ver... Uno Y uno Y... La cañita de azúcar que tengo Que son solo cuatro Pues yo las planto Uno, dos, tres, cuatro ¡Tarán! A ver Me dejo tres huesetes Por servir un perrillo Esto no crecía con callazo Con hueso, ¿verdad? No, esto no Not that Pues nada A esperar a que crezca A ver Mientras tanto Ehm... ¡Uf! 22 de hierro Toma ya Los hornos Los hornos a tope Los hornos los voy a poner A tope, tope, tope Con todo el carbón que pueda Porque es el único sitio realmente Donde me hace falta El carbón Voy a dejar aquí la brújula Yo no sé si hacer un cofre Con... No sé si hacer un cofre con... A ver Un segundito Nos hemos puesto unos objetivos ¿Vale? Unos objetivos que son Bueno, pues Yo no sé si voy a poner aquí un cofre Que se llame cofre objetivo O algo así O aquí El cofre de los objetivos Porque Uno era crear Un... Creo que era un reloj Bueno, yo voy a poner ahí el reloj Voy a poner ahí la brújula también La brújula Voy a poner aquí uno de diamante Una bolita de slime La arcilla Vamos a hacerla A convertirla en esto Que yo quiero hacerme unas planticas Quiero decorar la casa Bueno, a ver si crecen las... A ver si crecen las... Estas... ¿Cómo se llama? Narices No lo voy a decir La cañita de azúcar La cañita de azúcar Esta espada me la... Que tiene muy poco encantamiento Aunque luego con un yunque Un yunque Voy a hacerme un yunque Claro que sí Eh... ¿Cuánto ya no me hace falta Voy a hacerme un yunque? A ver, había que hacer Uno más Así Tres bloques Y luego aquí era Un, dos, tres Uno Así Claro Aquí está el yunque Ole Ole yo Pues el yunque Lo voy a poner aquí Aquí está El yunquete Y como era esto Puedo poner aquí Para recuperar el... El pico Lo que pasa es que claro Recuperar un pico Eh... Solamente con... A lo mejor para la espada Fijaos Es que la espada se hace con... Con dos ¿Veis? O sea, me sale más barato Eh... Crearme una espada nueva Que reparar esta Si la espada tuviera encantamiento Pues ahí ya la cosa cambia ¿Vale? Pero bueno De momento De momento Yo me voy a hacer otra espadita de... De hierro Aquí está Otra espadita de hierro Y... Otro pico de hierro Porque tengo muchísimo hierro Me encanta tener tanto hierro Qué pesado el slime ese Me tiene la cabeza loca, eh Vale, así Así es como quiero tener... A ver, quiero coger esto también A ver, a ver, a ver, a ver A ver, aquí está El cofre de... Las cosicas También he encontrado peluche También he encontrado restos Alex ha puesto unos marquitos por ahí Muy bonito todo Alex Muy bonitos tus marcos A ver... Eh... Voy a hacer un sembrado también de... Es un cansino Te voy a matar por cansino Por favor, muérete ya Y tú también 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 Tú, tú, tú Madre mía ¿Será por bolas de slime de estas? Entonces Alex se volvería loco Con tanta bola de estas Venga a hacer pistones pegajosos Venga a hacer pistones pegajosos ¿Aquí hay tantos pistones pegajosos? Es absurdo Bueno, vamos a ver Eh... Siguiente sembradillo Va a ser aquí Me hace falta la azada Me hace falta la azada Que no tengo evidentemente Pero... Eh... Sí, tengo... Piedra Son dos Nada más Pero bueno Eh... Uno, dos Uno, dos Azadita de piedra Y vamos ya Un momento Tú quédate aquí Tú quédate aquí Tú también Tú también El cubo, ¿no? Uy, qué bien ¿Qué de cuántos? A ver, después de mejorar O sea, después de hacer aquí unos cultivos Esta casa la voy a mejorar Voy a hacer aquí Una especie de castillo Y luego En algún momento me aventuraré Hacia la zona nevada Para ver si consigo algún perrillo Que los perrillos vienen muy bien A la hora de Hacerte compañía A ver Eh... ¿Cómo lo hago? ¿Lo hago a la alza O a la baja? Pues lo voy a hacer aquí Uy, parece que llega el agua de ahí ¿Llegará el agua de ahí o no? Yo creo que no A ver Hacer uno aquí Uno, dos Otro aquí Vamos a coger un cubito de agua Ven para acá Cubito de agua Cubito de agua Y... Más adelante ¿Qué voy a hacer? Eh... Talar árboles Y conseguir... Conseguir no morir Eso va a ser complicado Conseguir no morir Pero bueno, lo intentaré A ver Semillicas ¿Dónde tengo semillas? Tendré aquí una mierda Dos ¡Ay! ¡Qué vida más triste, por favor! Y nueve árboles Vamos a replantar también Hay que reforestar la vida Venga Pues... Una Y... Dos ¡Ay! Arbólicos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Y nueve Ya la cojo mi azadica Y voy a ir Recolectando semillas Todas las... Oh, la que de semillas voy a coger Venga Semillicas pa' mi Semillicas pa' mi No he puesto agonómetro alguno Voy a pelo Voy a ojo Voy a ir a cuidar del tiempo Y a ojo Ahora saldrá un momento a mirar el cronómetro No llevaré más de 10-12 minutos ahora mismo Pero bueno, tampoco quiero arriesgarme Ni abusar Tampoco ¿Me dejas en paz? Muere épicamente Tú y tus amiguitos Bueno Seis semillas más No está mal No está mal No está nada mal Venga Más semillicas Más semillicas Tengo el nether ahí No he investigado el nether Debes que investigar el nether Es un poco locura Ahora mismo Quiero ir con una armadura bastante Por lo menos que esté algo chetada la armadura Venga, hombre, por Dios Solamente estas semillas Eh Por aquí he visto de semillicas ¿Has he cogido ya? Sí Vale Vale Vale, vale, vale Más Bueno, 9 Algo es algo Otra Bien, perfecto A ver Yo no voy a hacer cultivos automáticos Ni nada de esto No, a ver Me podría liar a hacerlos Porque he visto a Don Nacho hacerlos Pero es que me parece No sé En una serie de supervivencias Cultivos automáticos Me parecen bien, ¿vale? O sea, si lo sabes hacer Y te gusta hacerlo Bien Pero es que a mí no Ni sé hacerlo ahora mismo O sea, si tuviera que hacer un cultivo automático ahora mismo Me daba algo Para empezar ¡Hop! ¡Un huevete! Granja también Hay que hacer granja de animales ¡Fijaos qué zona más chula Voy a dar rebaje que hay aquí Con el slime se haya atrapado ¡Un murcielaguillo en casa! ¡Hola, amiguete! A ver, me he empezado a plantar por aquí Y todo esto Así, 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 así Así, así Aquí, aquí, aquí ¡Hola, amigo! ¿Qué pasa? ¿Qué quieres? ¿Busca usted algo? Más semillas ¡Oh, le doy más! Aquí hay muchas más Muy bien Vale, sí, 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 sí Perfecto ¡Muevete! Me, ja, me En paz Cansino ¿Os imagináis que me mata el slime ese? Se vuelve loco O sea, transforma en un creeper o algo ¡Oh, mi Dios mío! Vamos a continuar Por aquí Nada, yo creo que con esta semilla me vale Mira, tío Eres un cansino Por favor, déjame en paz A picotazos te voy a matar Mira, a ti, a tus colegues A todos Pues muchas O sea, parecen como las muñecas Matroscas Estas, matioscas Catiuscas O como se llaman Estas rusas Que van una metiga dentro de la otra Bueno, si en el reto Está A ver quién consigue más bolitas Madre mía ¿Cómo estoy de comida? Hostia No me he dado cuenta No me he dado cuenta Hay que comer Una caída tonta Una caída en falso Y estás muerto, chincheto Y pierdes el puto reto Campeón A ver Diez semillas más Bueno, parece que ya El cultivo va tomando Un poquito de cuerpo ¿No? Ahí va Dios mío Me he quedado el agua Tengo que hacerme en medio de ropa ahora Mira aquí, se tica A ver Voy a mirar cuánto tiempo llevo ¿Vale? Un segundito Vuelvo ya mismo Bueno, pues llevo solamente 15 minutillos, eh O sea que Perfecto Me faltan Me sobran 5 todavía Aquí está Esto para mí Aquí unos pollastres Y... Y... A ver Necesito que esas cañas de azúcar Crezcan rapidito Voy a poner unas antorchicas Por aquí alrededor Para los cultivos A ver Aquí, aquí, aquí Y aquí Aquí, 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 aquí No queremos creeper por aquí cerca Aquí, aquí Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres, cuatro Aquí va Aquí Aquí Y ya está Y aquí acabo de demostrar de nuevo Que tengo un... Algo que se llama Algo que se llama Un toque Un toque Un trastorno Vale, perfecto Vale, perfecto Eh... Voy a dormir Voy a dormir porque está anocheciendo de nuevo Y todavía me queda... Un par de minutos, tres Venga, a dormir Chinchetín ¡Hola! Y... Que tola ahí estás Hijo mío Bueno, parece que hay comida de sobra Parece que hay bastante comida Me hace... No, me hace menos Tengo una espada aquí Para llevármela Voy a dejar esto Aquí tengo el cofre de tontunismos E inut... Joder, madre mía Que cantidad de bola de slime Eso sí Experiencia me han dado Pues toda la que he querido Vale, a ver Un lagazo, un lagazo del bueno ¡Olé! ¡Olé mi conexión! Aquí está Una macética Venga Cuatro macéticas para mí Eh... Pondré algún... A ver, voy a cambiar Esta puerta la cambiaré Voy a poner una puerta de hierro Y... A ver Una macética La puerta de casa Aquí 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 Y aquí Y ahora Tengo flores Tengo flores Me cago en el copón Ah, y en los pantalones No crecen flores Misión importante Conseguir flores Vamos, caña de azúcar Por el amor de Dios Crece Cubete No sé si no estaré cometiendo Un error Con la caña de azúcar Al no tener... Va, perfecto ¿Es esto? Cojo de aquí el agua ahora Ah, muy bien Ya tengo agua infinita Ah, muy bien Guay Pongo aquí Pongo aquí Pongo aquí Y... Pongo aquí Perfecto Pongo aquí Y aquí Eh... En medio Aquí Y aquí Y me falta una Tal que acá Bien La verdad es que esto del agua infinita Es un descubrimiento Aquí en medio Aquí en este lado Y aquí Ole yo Ay, una manzana ¿Qué cojones? ¡Dámela! ¡Tweak! Ja, ja, ja Challenge Superado Bueno Eh... Está la cosa a punto de terminar Me voy a buscar Florecilias Y mira Cualquier seta de estas que me encuentre Me la quedo Bueno chicos Pues... Nada Ya sabéis Like, favoritos Comentáis si os ha gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Del reto hardcore Que... Joder Hoy he hecho bastantes cositas Hoy estoy contentillo Contentillo Bueno Lo he dicho ¡Uy! Mis rodillas Que... Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Hasta luego Suscríbete Chincheto Suscríbete Don Nacho Sus, sus, suscríbete Chincheto Suscríbete Don Nacho Suscríbete YEEE-HA ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!